Buenas tardes. Bienvenidos a este último pleno del año 2013, que vamos a celebrar con arreglo al siguiente orden del día. Primer punto, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión anterior correspondiente a la celebrada el día 26 de noviembre de 2013. Señor alcalde, nosotros, como cuestión previa, queríamos solicitar la retirada del punto del acta que trata sobre la adjudicación de la concesión de la gestión del servicio de estacionamiento limitado, puesto que hemos presentado un contencioso administrativo y proponemos que se retire el punto del acta. Pues no, no lo vamos a… Bien, pues entonces aprobamos el acta anterior. Muy bien, muchas gracias. Señor Neiva. Sí, buenas noches. Aprobamos el acta. Señor Martín Quintó, se ha aprueba por unanimidad. Siguiente punto, aprobación en su caso del cuarto convenio colectivo del personal laboral del excelentísimo Ayuntamiento de Manzanares. Dictaminado por la comisión de asistencia, se propone al Ayuntamiento Pleno, primero, aprobar el cuarto convenio colectivo del personal laboral suscrito por la mesa negociadora, por el que se determinan las condiciones de trabajo de todos los empleados públicos que mantengan una relación jurídico-administrativa laboral con el Ayuntamiento de Manzanares. Dicho convenio colectivo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el bonetín oficial de la provincia y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017. Y segundo, remitir el convenio colectivo al servicio periférico de la Consejería de Empleo y Economía para que proceda a su registro, depósito y publicación en el boletín oficial de la provincia. Señor Soboriego. Sí, gracias. Bueno, pues aquí lo que se va a tratar es la aprobación del cuarto convenio colectivo del personal laboral de este Ayuntamiento. Y nosotros, por lo que hemos visto en el convenio y por lo que conocemos de boca de algún miembro de la representación de los trabajadores, pues parece ser que el convenio que han firmado cumple con buena parte de los objetivos planteados por la parte social, ya que se ha firmado un compromiso de mantenimiento de empleo, fondo social y otras mejoras, además de haber saltado la ultraactividad del convenio. Nosotros entendemos que el Partido Popular con este acuerdo viene a dejar sin efecto las reformas impulsadas por el propio Gobierno de Rajoy y la señora Cospedal en cuanto a la aplicación de la reforma laboral y de la negociación colectiva. Sin embargo, nosotros tenemos dudas de la efectividad de lo firmado, pues una vez que se desarrolle la nueva reforma de los ayuntamientos, ya que la mal llamada delimitación de competencia y la derivación de la gestión de diferentes servicios acarreará muy posiblemente ajustes de plantilla, a los que la cláusula firmada entendemos que será de difícil aplicación. Para nosotros este acuerdo verdaderamente supone, pues, sellar a la paz social en el Ayuntamiento y creemos que supone sellar una paz social con la representación de los trabajadores precisamente para tapar la mala gestión política que se está haciendo desde el área de empleo y de personal. Queda pendiente todavía la definición de la relación de puestos de trabajo que se verá acondicionada seguramente también por la aplicación y desarrollo de esta reforma local. Nosotros, básicamente, vamos a apoyar la firma de este convenio en la medida que sirve, por lo menos, para no aplicar la reforma laboral del Partido Popular y cubre una parte importante de la demanda de los trabajadores y marca unas condiciones laborales y sociales razonables durante los próximos años. Y, como punto más importante, pues, precisamente que ha sido firmado tanto por la representación del personal como por la empresa. Por lo tanto, nosotros no seremos quienes estemos en contra de ese acuerdo. Nada más. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señor Iba. SEÑOR IBA. Sí, gracias. Dejaré para el portavoz del equipo de Gobierno las aclaraciones al compañero de Izquierda Unida, porque, desde luego, la aplicación no de la reforma en sí, sino de las leyes básicas que se establecieron en su momento, es imperativa y el convenio de ninguna manera lo puede solapar. Las negociaciones colectivas siempre son complicadas. Lo digo humildemente también por experiencia propia. Y cuando se llega al final del camino en la negociación, pues, normalmente, es porque el trabajo se ha hecho razonablemente bien. Ya tuvimos la oportunidad de debatir el acuerdo marco de personal funcionario y el señor portavoz del equipo de Gobierno, creo que fue en el 2012, el acta número 12, puso en valor cosas obvias, aunque no por ello mal planteadas. El talante en el diálogo, el talante a día de hoy y antes ha existido siempre. Otra cosa eran las condiciones para la negociación. Nuevamente ponemos en valor el talante, lo cual no está de más, pero de alguna manera no cabía otra cosa. La corrección que también se ha puesto en valor en este acuerdo. Decía el señor Martín Gaitero en aquel debate que los acuerdos adoptados no se pueden aplicar a partir de una reflexión que hice yo. Eso era así. Y, de hecho, así sigue siendo. Y cuando hablábamos de cuándo se pueden aplicar los acuerdos adoptados, pues, el señor Martín Gaitero, literal, decía cuando se cambie la ley. En eso mismo estamos. Y comentaba que, para entonces, para cuando cambie la ley, el acuerdo ya está negociado. El acuerdo de funcionarios, si cabe la expresión, era más sencillo, porque el corsé que establecía la legislación era grandísimo. No se podían tocar determinados aspectos que, en cualquier negociación colectiva, son absolutamente básicos. No se podían tocar las cuestiones económicas, lo cual ya simplifica mucho la negociación. En aquel momento, como en tantos ayuntamientos, en el ayuntamiento de Mazanares, pues, existían asuntos propios, en número similar al de otras corporaciones locales, que la ley del Partido Popular, de un plumazo, se cargó, valga la expresión. Entonces, todo eso, de alguna manera, era imposible aplicar y, a día de hoy, sigue siendo imposible de aplicar. Por supuesto que a nosotros nos parece bien, y si hace falta hacer un gesto, lo hacemos. El que se llegue a un acuerdo, después de once meses, tal y como se ha informado, para que el convenio colectivo, el cuarto, esté cerrado, nos parece absolutamente razonable. Y eso significa, pues, que no solo el talante y la corrección han sido adecuadas, sino que las pretensiones de las partes eran también, cuanto menos, razonables. Había una diferencia entre el acuerdo marco y el convenio colectivo, que es el ámbito de aplicación. En el acuerdo de funcionarios estaba cerrado, los funcionarios son los que son en plantilla, vienen regulados por una legislación, mientras que el personal laboral, al existir trabajadores en diferentes estatus jurídico, o cuanto menos en la forma de acceso a la corporación, dejaba lugar a una negociación algo más complicada. Lo cual, insisto, nosotros respetamos y reconocemos. La noticia, sin duda, la notición de que era el mejor convenio de la historia, no es que nos parezca excesiva, porque en todo caso es una opinión. Y, claro, todos los convenios, todos en la negociación colectiva, señores del equipo de Gobierno, el convenio que se firma es mejor que el anterior. No existe en la negociación colectiva ningún convenio que se haya firmado en condiciones peores que el anterior, o será verdaderamente excepcional. Por tanto, sí es el mejor convenio de la historia, igual que el tercero sería mejor que el segundo. Y, en ese sentido, tampoco tenemos mucho que… Pero sí es verdad que en la noticia quizás se peca en exceso de llevar la información más allá de lo que es libertad de expresión y también puede ser transparencia. Pero a veces sí que algunas puntualizaciones de las noticias pueden dar lugar a confusiones. O, conforme está el panorama en nuestro país, en nuestra tierra y en nuestra ciudad también, decir que es el mejor convenio de la historia es legítimo. Si alguien lo piensa, no tiene por qué. Pero sí que es verdad que la página web del Ayuntamiento de Manzanares es una ventana abierta al mundo. Y, en ese sentido, algunas de las cosas que se reflejan en dicho acuerdo creo que van un poco más allá, no de lo que se debería informar, sino de que puede dar lugar a interpretaciones falsas. Ejemplos, hay tres o cuatro. Dice la noticia, que digamos que está avalada por la Concejalía de Personal y Empleo, que el convenio afectará, más allá del personal laboral fijo, tal y como les pregunté, señor alcalde, señor portavoz, en comisión de asistencia a más de ochenta personas. Yo me gustaría, por la responsabilidad que nos asiste a todos, y porque hoy estamos aquí para asumir bien de esto, el número exacto de trabajadores afectados por este convenio, más allá del personal laboral fijo. O sea, lo de más de ochenta me parece una cifra. Humildemente, este convenio también lo he negociado, en las dos partes, sin atribuirme por ello ningún mérito, en las dos partes. El primero fue más complicado, porque veníamos de nueve o diez convenios provinciales que eran un auténtico mare magnum de condiciones laborales. quiero preguntar, porque sin duda lo saben, el alcalde lo pregunté, pero quiero preguntar al equipo de gobierno cuál es el número exacto de trabajadores que se van a ver afectados por este convenio y cuál es el coste económico de este acuerdo. Es tan razonable querer saberlo como que hoy vamos a hablar de presupuestos municipales. Es como si le pregunto cuánto ha costado la casa de Josito, no será una pregunta indiscreta ni poco razonable. Este acuerdo tiene un coste económico y nos alegramos de que lo tenga, en la medida en que se pueda aplicar. Pero, desde luego, las dos preguntas no cabe otra cosa que saber exactamente a cuántas personas va a afectar el acuerdo. Y ustedes han tenido que hacer ese estudio. Los sindicalistas, estoy seguro que también lo han hecho, de ahí la valoración tan importante que hacen de este acuerdo. Es que estoy seguro de que saben lo que han firmado. Yo creo, con mi experiencia, que tiene una aplicación mucho mayor o bastante mayor, pero me gustaría que me dijeran exactamente ese tipo de cuestiones con carácter previo. Y, como decíamos, hay asuntos del convenio que nos parece perfecto, se han consolidado algunas… Otras son inaplicables, tal y como decíamos, lo recordará el señor Martín Gaitero, que participó en el debate, son inaplicables porque vienen por la ley. O sea, nadie se va a poder jubilar a los 60 años en el Ayuntamiento de Manzanares con una bonificación del Ayuntamiento, porque eso no está establecido. Cuando eso lo vuelva a recuperar la legislación básica del Estado, que yo casi me atrevería a decir que podemos estar jubilados unos pocos, porque no parece que… Es una opinión. No parece. Pero ustedes lo han dejado impuesto. Pues vale. Pero hoy en día, por decir solo ese ejemplo, es inaplicable. Podríamos decir otros muchos. Pero dado que este convenio sí que es cierto que se parece al acuerdo marco y que de alguna manera lo que se acordó con los funcionarios ha servido de guión y además ha servido para que ustedes de alguna manera tuvieran los límites, más lo que quedaba era saber a quién se le aplica. Y en la aplicación sí que hay un tema muy importante. Se lo preguntamos a cuántas personas se le va a aplicar este convenio y cuál es el coste económico. Y cuál es el coste económico de este convenio. Y al mismo tiempo, si a todas esas personas se les va a aplicar de facto o vamos a tener que esperar a que lo vayan pidiendo en un goteo o como una lluvia malaya. Y a ver, en este primer turno es lo que este grupo considera que debemos plantear valorando desde luego que el ayuntamiento ha llegado al acuerdo con carácter general. Bien, bien. Muchas gracias, señora Sernau. Buenas noches. Bien, pues, vamos a hablar del convenio colectivo. El acuerdo marco ya se debatió, se habló y se aprobó en diciembre del año pasado, efectivamente. Por lo tanto, lo que toca hoy es hablar del nuevo convenio colectivo que el pasado 16 de diciembre este equipo de gobierno y los sindicatos con representación en el ayuntamiento, hablamos de CESIF, UGT y Comisiones Obreras, pues, firmamos el mejor convenio colectivo de la historia de este ayuntamiento. Pero no porque lo diga este equipo de gobierno o porque en la página web aparezca como titular o dentro del texto, no, sino porque los tres sindicatos en la firma del convenio así lo ratificaron ante los medios de comunicación. Los propios sindicatos fueron quienes lo dijeron. Y, bueno, pues, en este convenio colectivo se recogen importantes mejoras económicas, sociales y laborales en beneficio del personal laboral. El convenio que se ha derogado, que se va a derogar, pues, es sectario, injusto y discriminatorio, ya que solo afectaba o en este momento todavía afecta al personal laboral fijo y determinados servicios que marcaban la disposición adicional quinta que usted, como concejal de personal, señor Nieva, firmó. Con este nuevo convenio, todos los trabajadores, independientemente al servicio que pertenezcan, con más de 200 días continuados de contrato, quedan incluidos con el fin de que disfruten de todas las necesidades.